Música Buenos días amigos, feliz martes Hoy estamos aquí con Jaden en el hospital Este, porque tuvo que venir a hacer un CAT scan Entonces como está chiquito le van a dormir y le van a poner anestesia Porque no se va a dejar en la máquina Entonces por esa razón estamos de aquí El carro nos vino a recoger como a las 5 de la mañana Estábamos casi 2 horas y media en el carro Y ya van a ser a las 10 de la mañana Y supuestamente le tenían que llevar a las 9 de la mañana Y no lo han llevado Y bueno, ya van a ser a las 10 Y el carro nos viene a recoger a las 11 y media Entonces espero que podamos salir temprano Para así ir a comer rápido Porque no pudo comer Tiene que estar en desayuno No podía comer nada Para hacer ese examen que le van a hacer Y espero que todo salga bien Y que no tenga nada grave Y que no, como los doctores dicen Que tal vez se tiene que operar Y no saben qué Y ese examen que le van a hacer Dicen que van a dar de buenas fotos Para ver que el mismo tiene dentro de su hígado Y las arterias que dicen Entonces espero que no sea nada Por favor sigan orando por mi hijo Dice que no tiene miedo porque dice que va a estar dormido cuando le hagan procedimientos Dice que no siente nada de miedo ¿Verdad, mijo? Dios va a cuidarte de ti Gracias Dios mío Dios mío, esas cartas son demasiado grandes para ti Lo sé, son como mi papá Pero Tienen aquí navi para los niños Para que jueguen en la tableta Miren esto Nueva A unos le van a llevar todavía Le confundieron con otro niño Que tiene casi el apellido de él Oh, ¿tienes otro niño? Son las 11.45 de la tarde Y todavía mi hijo ya se fue a hacer el examen Estaba como unos 20 minutos Y ahorita por la anestesia se ha dormido Entonces tengo que tener paciencia Porque quiero hacer una levante Ya se levantó Dicen ¿Tienes que te saquen la inyección? ¡No, no! ¡No, no! Buenas tardes amigos Este Ya son Casi van hacia las 5 de la tarde Y bueno Estoy yendo hacia la merienda Me da una pereza Porque fue un día tan Desde las 4 de la mañana despiertos Hasta Ahorita Disculpenme si les estoy viendo Para otro lado Es que estaba bien largo en la ventana Y vi como que algo se estaba moviendo Pero creo que es el viento Y bueno Este Tuve un día bien largo Desde las 4 de la mañana despierta Gracias a Dios Mi hijo no tuvo ningún Este Afecto de la anestesia Y está bien Se levantó Mucha hambre Entonces apenas le dieron Un poquito de agua Y después ya se quiso ir Entonces Le cambié Y después nos fuimos a comprar Una comida Y este Comió bastante Como pasta Y pollo Y este Ahorita ya voy a hacer la merienda Y luego vamos a salir a Best Buy Porque La tableta de Jaden ya llegó Y este Vamos a ir a recogerle Porque estaba dañado Entonces Vamos a ir a ver Esas cosas Y nada Solamente me Puse el pelo para arriba Porque estaba con calor Y nada más Amigos Entonces Espero que todo Hayan salido bien Con mi hijo Y que no tenga nada grave Hola Jaden Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok amigos Entonces aquí voy a terminar El vlog Espero que les haya gustado Ya son como las 8 de la noche Y mi hijo está Ahorita disfrutando El El pool Entonces Yo no me puedo meter Porque Tengo lo que Le viene a la mujer mensualmente Entonces No puedo meterme Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Y por favor No dejen de Orar por mi hijo Y que tengan una bonita noche Chao amigos Sobre la madre Chao amigos Y que los